En el pleno de la Cámara de Diputados se aprobó este jueves en lo general con 317 votos a favor y 164 en contra, así como cero abstenciones. La reforma fiscal 2014, sin embargo, los legisladores se reservaron varios artículos relacionados a las leyes para su discusión. En lo particular, una sesión maratónica de 17 horas. Y bueno, pues hubo alegatos hasta donde yo tengo entendido por los reporteros que estuvieron en cobertura. Hubo aventones, rayadas de disco, pero no en todo el momento, solo hubo dos circunstancias. Y ahí un diputado panista se baja y al líder de la bancada priista le avienta las hojas en la cara, lo que incomodó a los gatos, perdón. Algunos diputados que tiene ahí que le asisten al señor Beltrones, entonces se bajaron, se rayaron ahí, se recordaron. Ya ve que ellos no suelen ir mucho a su casa con el argumento de que están viajando a Japón para intercambiar aspectos que tienen que ver con legislación. Entonces ya no van mucho a su casa porque volver a saludar ahí a su mamá y a sus hermanos implicaría regresar al barrio en donde prometieron muchas cosas que no cumplieron. Entonces por seguridad los mismos diputados dicen, no, yo para atrás no volteo, ¿eh? Entonces, pues ya de cuando en cuando en diciembre o el 10 de mayo a él les mandan un presentito muy costoso a la mamá y ya con eso se le hagan la conciencia. El asunto es que, pues bueno, hubo algunos empujones. Entonces, si usted lo quiere como una situación al margen de la aprobación de la reforma, faltan nuestros senadores, ¿eh? Es un tema que todavía hay que discutir porque ahí son más fuertes los panistas los que se supone están en contra de homologar, por ejemplo, el IVA al 16%. Entonces los senadores pueden bloquearla, este, habrá que ver si eso ocurre. Bueno, en fin, mire, le presentamos un resumen de los principales cambios que se aprobaron, incluso aquellos que se descartaron en la reforma hacendaria hasta este momento. Si bien es cierto hay una gran cantidad de leyes que han sido aprobadas, hay otras que fueron descartadas y que representan una fuente importante de ingresos para la federación. Iniciativas que ya fueron aprobadas, ahí le va. Le llaman ellos modernizar el cobro de derecho por minería, el uso de aguas nacionales y el espectro radioeléctrico. La eliminación del IETU y del IE, ID, el incremento del ICR. Mire qué rayada también con esto. Cuando usted cobra 10 pesos en su salario, le quitan, bueno, quítele 3. ¿Por qué le tienen que quitar 3? Son impuestos. ¿Así es? Si usted gana, por ejemplo, 1.000 pesos, bueno, en realidad eso dice el cheque, pero usted no va a cobrar 1.000 pesos, menos impuestos, le quedan 700. Y ahí le va multiplicando, ¿no? Esta es una cantidad extraordinaria, pero esa era la base. Ahora ya no. Ahora si gana usted un poquito más, o un poquito más, o un poquito más, puede llegar con un tope de hasta el 35% de impuestos. ¿Qué es la base fundamental por la que el PRD está aprobando esta iniciativa? Dice, porque por fin nos hacen caso. El que más gane, que más pague impuestos. Bueno, es una lógica, ¿no? Puede escucharse así. Pero ¿por qué votaron? También el PRD votó a favor de incrementar el IVA en la frontera. Siendo que aquí en la frontera los del PRD dicen, no, nos van a afectar, no es justo. Que le digan allá a sus dirigentes nacionales. Ahí sí no hay mucha congruencia. En fin. El impuesto a alimentos para mascotas, ese ya fue aprobado. El impuesto a bebidas azucaradas también. El IEPS a alimentos que atarra, ese se disparó hasta un 5%. La extensión en compra-venta de viviendas de hasta 3.5 millones de pesos. Pero eso, la verdad, no nos preocupa mucho. Oiga, ¿por qué? Para lo que uno gana, una vivienda de esas, pues, tendrías que trabajar, no sé, en el solito, en teleguiza, y hacer el resumen de noticias. Digo, para tener una casa de esas. Bueno, es que tu novio fuera un médico de prestigio, ¿ah? Digo, ayuda, si tiene algo ayuda, ¿no? Hay cosas que se hacen por pasión, no, no lejos, y otras que se hacen por bus. Digo, eso nos queda claro. En fin, promover la formalidad. Supuestamente, ya con esta aprobación, vamos a promover, dicen los legisladores, la formalidad. Van a incorporar a más personas al régimen fiscal. Ajá. Mire, lo que va a pasar es exactamente lo contrario. La persona que tiene su changarrito se va a ahogar en estos impuestos, y si yo mejor bajo la cortina y me voy a la banqueta. Y luego, ¿cuáles van a ser los ingresos para la federación? Fernando, luego, a los días telefónicas. Fernando, te saludo con mucho gusto. Fernando, hola, ¿qué tal, Héctor? Buenos días. Saludo a la doctora de Reportes Frontera en esta mañana de viernes. Pues bueno, pues los mariachis callaron, Héctor, y hasta este momento, los legisladores federales, PRIistas, pues no han contestado ni una de las llamadas que les hemos hecho. Estamos buscándolos desde ayer, pues bueno, en diferentes horas del día, y de la noche también incluso, y no han respondido a las llamadas que nos mandan al buzón, etcétera. Los que, pues bueno, están un poco activos en este día con respecto a las recientes aprobaciones de la reforma, pues bueno, son los del Partido Acción Nacional, donde pues desde ayer están convocando a toda la sociedad a que se unan a estas protestas. Hoy por la tarde tendrán, pues bueno, habrá una representación considerable ahí con la Cámara Nacional de Comercio, pero bueno, ya será harina de otro costal. Sin embargo, en cuanto a los partidos políticos, pues vaya finalmente, el tema de la reforma está muy polarizado y se mantiene todavía con la colecta de firmas, se mantienen con la promoción de las diferentes afectaciones que tendrá en la frontera esta homologación del IVA, y en fin, hay una serie de manifestaciones en contra. En ese sentido, te comento, Héctor, que el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, y a Amapolo Contreras, bueno, instó a los legisladores periodistas a que den la cara y que pues respondan a las necesidades de los cuarentes. Recordemos que durante un poco más de un mes se estuvieron desarrollando pues reuniones con empresarios, con líderes del Consejo Coordinador Empresarial, con líderes de INDEX, e incluso los llevaron a la Ciudad de México para que hablaran con los funcionarios de Hacienda y que pudieran presentar ellas el panorama, sin embargo, pues todas estas negociaciones no tuvieron ni siquiera el eco que pudieran haber, ni siquiera fueron escuchados, es lo que reclama ahora el Partido Acción Nacional, ya que pues ahora se espera una respuesta próxima por parte de los legisladores pristas, y ahora todas las apuestas, Héctor, se centran a lo que es la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores estará pues esperando una buena reacción por parte de los legisladores de oposición y estaremos pues muy pendientes con respecto a las futuras decisiones que se tomarán. Mientras tanto, bueno, estamos tratando, insisto, de hacer contacto con los legisladores pristas, igual les enviamos un saludo, no es para regañarlos, sino pues para que nos comenten qué ha sido o cómo fue su postura dentro de esas votaciones, y estaremos muy pendientes de ello, Héctor, mientras tanto. Pasando a otro tema, en la Secretaría de Desarrollo Social ya se terminó, hoy se termina con la entrega de los apoyos del Programa de Empleo Temporal Inmediato, esto para beneficiar a las personas que fueron afectadas por las lluvias en Azumet, con el meteoro de Azumet, y se trata de 1.280 pesos que se entregaron por algunas horas de trabajo en cuanto a la limpieza de vialidades y calles, según el avance que reporta la Secretaría de Desarrollo Social, es de más del 80% en cuanto a la limpieza de calles y casas, y todavía se están conformando algunos frentes para poder apoyar a las personas que sufrieron daños totales en sus viviendas y que perdieron todo su patrimonio. En ese sentido, bueno, instancias como el Infonavit, que ya lo habíamos comentado antes, está promocionando el seguro, que también ya comenzó con la entrega de los pagos a las personas afectadas. Es lo que se ha generado hasta este momento, Ester, y bueno, pues seguimos a la espectatura, y ojalá que los legisladores nos respondan las llamadas, estamos invirtiéndoles mucho. Buenos días. Sí, anda, si no cumplió Peña Nieto, hombre, que firmó ante notario público en el mes de abril del 2012, en donde dijo literalmente que si ganaba las elecciones iba a trabajar para que la frontera norte tuviera mejores niveles de competitividad con nuestros vecinos de Estados Unidos, porque dijo allá cobran el 8% y nosotros tenemos que darles más oportunidades a través de un régimen fiscal justo a los empresarios, por ejemplo, de Ciudad Juárez, para que puedan vender más, generar más empleo y que la economía se reactivara acabando así con el desempleo y en consecuencia con la delincuencia. Eso firmó ante notario público y luego toma al 16 todos. Qué padre, fíjese, ante notario público y se le olvidó. Ahora, esto que andan haciendo los panistas, la verdad sí se les agradece, pero no se les reconoce. ¿Por qué no se les reconoce? A ver, cuando gobernó Fox y cuando gobernó Calderón tuvieron la enorme oportunidad de hacer de Ciudad Juárez una zona franca. ¿Y lo hicieron? Claro que no, decían. No, porque el gobierno federal necesita recursos para generar obras. Ah, muy bien. Y ahora, el gobierno federal utiliza el mismo argumento, es que necesitamos más recursos para generar obras. Y dicen, no, no es correcto que tengan más recursos para generar obras. Y además, mire, los diputados panistas ayer anduvieron pegando, ¿no? Y me parece que lo van a hacer hoy también. Y usted dice, ah, pues, este, oiga, ¿y por qué no los vi? Porque ellos están en un café, oiga, bajo condiciones climáticas muy agradables. Por cierto, con cuenta y cargo al Congreso. Están comiendo sus canapés, cosas a las que ustedes y luego tenemos alguna dificultad para, digo, algún evento muy especial. En fin. Y salen, en el momento en que llegan las cámaras, por ejemplo, y las, y, bueno, fotográficas y videocámaras. Entonces, sí llegan, los reporteros. Y entonces ahí andan y se asolean 20 minutos. Entonces, ya, se van las cámaras y se regresan al café. O a su casa, o al hotel. Y le dicen, mañana, asegúrense, muchachos, de estar a esta hora ahí. Porque ahí vamos a estar nosotros también. Ay, andan en plena campaña, señores panistas. Lástima, de verdad, se les agradece, pero no les creo. Luis Alberto Orozco, vía telefónica, ¿qué tal, Luis? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Héctor. Buenos días al auditorio de esta emisión de Reporte Frontera. Mira, bien, pues, en información de la iniciativa privada, hace unos momentos tuvimos conferencia de prensa con la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Guadalupe de la Vega. Y, bueno, pues, el tema obligado y lo que les está entristeciendo y lo que están lamentando en estos momentos los empresarios es precisamente la aprobación de la propuesta de reforma hacendaria por parte de la Cámara de Diputados. Ella dice que, bueno, pues, es lamentable, lamentable, y ven con tristeza cómo es que fue la votación, a lo que se pregunta, pues, a quién están representando los legisladores por Ciudad Juárez. Dicen cómo pueden votar en contra de algo que va a afectar a la población fronteriza. Dice que, bueno, pues, mientras tanto ellos le apuestan a seguir con las sesiones en el Senado, que han tenido desde antes acercamiento con la senadora por Chihuahua, Lilia Merodio. Y, bueno, pues, es lo que van a seguir estando, pues, tratando de seguir con los acercamientos para que no se dé la aprobación en la Cámara de Senadores de esta propuesta de la reforma hacendaria. Ella comentó que, bueno, pues, varios de los sectores están anunciando lo que van a hacer. Ellos, mientras tanto, se van a unir a lo que está organizando la Cámara Nacional de Comercio. Van a estar presentes tanto la COFARMED como otros organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial. En la reunión que convocó para hoy la Cámara Nacional de Comercio a la una de las tardes, para, bueno, pues, analizar en primera instancia el estudio que presentaron, que fue elaborado por el Tecnológico de Monterrey. Y también para ver cómo es que es una falsedad lo que la federación está argumentando para la autorización del IVA en la frontera. Ella dijo que, bueno, pues, hasta el momento no han visto la posibilidad de presentar amparos porque están muy ocupados en tratar de convencer a los legisladores. Sin embargo, no los descartan. Al igual que, bueno, pues, en cuanto a la opinión de lo que está pasando en Baja California, de que ya hay movimientos que tratan de movimientos separatistas, que buscan independizar y hacer una república, la república de Baja California. Bueno, pues, ella dijo que tal vez, pues, podría llegar incluso a ser una posibilidad, pero que habría que analizar bien los términos. Mientras tanto, ella recordó que Ciudad Juárez aporta 9.500 millones de pesos en impuestos al año, de los cuales no se regresa ni siquiera a la tercera parte. Y bien, bueno, pues, estaremos muy al pendiente, precisamente, para la reunión a la cual está convocando la Cámara Nacional de Comercio a la una de la tarde, a ver qué es lo que sigue, qué es lo que van a hacer los empresarios si se plantean acciones más enérgicas en contra de esta reforma arcedaria. Héctor, este es mi reporte. Y sí, pues, algunos consideran que el único camino es el amparo, no hay de otra. Por cierto, que ayer me llamaba la declaración de nuestro secretario de Economía, este, en el estado de Chihuahua, decía, no hay que entrar en pánico, hay que esperar, hay que ver cómo vienen las cosas, no podemos adelantarnos. Dicen, wow, qué hombre tan mesurado. Perdóneme, ¿cuánto le costó su traje, señor? Ah, sí, ¿verdad? En dólares. O en euros. ¿Y su corbata? Sí, sí, pues vale por lo menos, por lo menos tres semanas del salario de un obrero, al que usted le dice, no te desesperes, hay que ver cómo vienen las cosas. Digo, si todos tuviéramos el salario base que tiene ese funcionario, que anda así, fregado, ¿eh?, en 60 mil pesos, pero todos, ¿eh?, si tuviéramos ese salario base, dices, bueno, pues hay que esperar, hombre, hay que ver cómo vienen las cosas. Señor, por favor, cuando tenemos un ingreso de 600 pesos por semana, el obrero promedio en Ciudad Juárez, qué poca manera de entendernos al ciudadano promedio, a los que sí estamos ahogados, porque apenas podemos salir con tres empleos y corre, corre todo el día. No, señor, eso de que, sí, hay que tomárnoslo con calma, no, si ganáramos lo que usted sí, o vamos a hacer un trato, gane usted lo que ganamos nosotros, y tómela con calma también, la verdad yo lo dudo mucho.